Vamos a aprender a lavar un carro en Polonia Hágale pues, ponle una moneda Hágale De cualquier precio Introduce Les fichan el 2 Bueno, mientras se la va, vamos a ver, aquí estamos en Olesnikar Miren, miren, miren ese carro, el carro de lavar bichos Aquí está lavando su carro Muy bien Es una ciudad tranquila Allá está, vea, Drenwo, Cominco Cominque Esta es la empresa de palos de madera Me imagino que ahorita le meten otros 12 slotis Y le meten otros 12 slotis para poder jugar Se acabó Nada bien, bien Usted si quiere, es ficha Uy Bueno, pero la jugadita está plena No la llanta, ¿no? Hágale, Dari La llanta, la llanta La llanta No, usted le llega así Bío ¡Bío, ya! ¡Qué abrazo! ¡Muy bien! ya cuando terminé mette la